Correcto, continuamos acá ya en la parte interior del Estadio Monumental donde los equipos ya se encuentran haciendo el calentamiento previo a lo que será este partido pactado para las 19 horas con 30 minutos Recordar que el Independiente del Valle llega a este compromiso con dos partidos ganados venció al Macará 3x1 allá en la ciudad de Ambato y en condición de local derrotó 1x0 al equipo de la UCAS para esta noche alinea con Hamilton Piedra en el arco Schunke, León y Segovia una línea de 3 en la defensa juega en el medio campo un poco adelantado con Cangá, Pellerano, Méndez y por el costado izquierdo Rivera adelante Efraín Mera, Pili Arce y Maximiliano Barreiro esa es la alineación del profesor Gabriel Schurrer para enfrentar a Barcelona como ya lo habíamos dicho Barcelona por su parte alinea con Máximo Vanguera en el arco Bayron Castillo lateral por derecha Darío Aymar junto con Luis Caicedo y por el costado izquierdo Mario Pineda en el medio campo Matías Soyola, Gabriel Márquez, Damián Díaz abierto por la derecha Elías Terilla y por el costado izquierdo Marcos Caicedo adelante Ariel Nahuel Pan que recibe el respaldo de Guillermo Almada y lo vuelve a alinear en este compromiso luego de que Nahuel Pan fallara dos penales en el último compromiso jugado en la ciudad de Ambato vemos que ya se encuentran ambos equipos realizando el respectivo calentamiento poco público, eso sí, lo negativo hasta el momento cuando estamos a 20 minutos de que comienza este partido, poco público ha llegado hasta este escenario deportivo ya prácticamente finaliza el calentamiento de la gente del Independiente del Valle mientras tanto ya Barcelona se encuentra en la última parte de este calentamiento recordar que Michael Arroyo, una de las novedades en este Barcelona 2018 se encuentra o va a encontrarse en la banca de suplentes en este compromiso continuaremos ya más adelante con más información de lo que será este Barcelona contra Independiente del Valle por la fecha número 3 de la primera etapa acá en la cancha del Estadio Monumental tienen tiempo todavía para que se den cita este escenario deportivo hay muchos lugares aún por ver ah, por cierto, felicitar a la gente de prensa de Independiente del Valle por este bonito detalle, la verdad que muy novedosa la forma como el equipo de Independiente del Valle está trabajando en cuanto a prensa la verdad que es un bonito folleto el que nos han entregado acá donde se presenta absolutamente a toda la plantilla del equipo de Independiente del Valle y con llamativas poses a un estilo de las tiras cómicas más famosas a nivel mundial así que felicitaciones para la gente de Independiente del Valle el departamento de prensa, el cuadro de Independiente por este bonito detalle que ha hecho llegar acá hasta el escenario del Estadio Monumental ¡Gracias!